Música Ok, mientras ven el tema de mi grupo no quiero bulla, 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 bulla Una mano arriba, ¿cómo estás Topolicán? ¡Mano arriba, loco! A la cuenta de... Yo rapeo mejor que todos en la liga Que lo diga, que lo diga cada una de mis notas No importa si el 12 te imparte la poesía Si el SZ siente mi música y la secta sinfonía Candy día, candy día Yo tengo el juego, es mi relajo Juego entre bombos, cajas, samples y bajos Y lo meto en medio del juego de sinsajo Lo rajo y lo rajo Sueno, en el rap siempre voy con veneno No importa si este quiere ser el niño, pijama de rayas Lo separa más que un pensamiento y una muralla Tanto hablan los raperos, formas raras Tanto hablan de que la larva, de que la larva Tanto escarban, tanto hablan de que formas raras Yo soy como A-Stay, la larva, la manzana Formas raras, formas raras Me metí entre medio del pensamiento, nauseabundo Uno, dos, porque fluye por segundo Me telepteran fuerte hacia otro mundo Y yo lo hundo en un pestañeo Última Creo que este ya se engaña Me desperté, me saqué la lagaña Entre medio de la pestaña Y dije hoy día el trozo, Z, le C, Z le gana Tiempo Responde CZ, ¿estás listo? Mano arriba, ¿qué te? Siempre, siempre, siempre ¡Eh! 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 ¡Tiempo! 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 Mi filosofía es la misma de lo que es interna Tu cabeza es blanca y tu alma está negra Y en mi platón te voy a mandar a caverna Soy filósofo, yo soy mi arma blanca Pero lo hago versátil, sin lápiz Lo hago tranqui, gano sin arma Porque yo soy Mahatma Gandhi No necesito este weón Este no es de la propia organización En el fútbol este es como la corrupción Porque no gana si es que no está la conmebol Bro, esto es pasta de campeón Yo soy espagueti, boloñesa bro Yo soy la pasta, no tenis la clase Por eso en escenario te bajamos de la base Esto está muy bien, no te sirve rapear muy bien Nunca fuiste a la DEM, esta es una descarga Porque nunca lo escuché en MP3 Descarga blanca, desparga blanca La verdad que yo lo dejo escondido En medio de este lío, el asunto es mío En la FMS dejo el vaso más vacío Tiempo Aplauso fuerte, aplauso fuerte Capolicán Aplauso fuerte por favor Segundo round, hard mode Comienza tu SZ, termina el 12 Mano arriba gente, mano arriba gente Mano arriba gente, eh, eh, eh Ok, ok, ok Ok, ok, ok A la cuesta de... Ya, mi depresión me la saqué por medio de improvisación Con un boli, con una canción El jurado tuvo una obligación Y el droce estaba con la decepción Tuvo autoayuda y automedicación Pero no soy doctor Su pecho se congeló Fui para el Polo Norte Y Santa me ayudó Cargón le regaló Y te dio un esgrima Una crucifixión Y te pusieron dos estigmas Pero la verdad Tú eres un lerdo Granja de los animales Manteca para este cerdo Yo me acuerdo de la lírica Soy Tomás González Porque tengo a gimnasia rítmica Ok La artista, la improvisación Aquí no hay jurado Ponte bien los pantalones Y su estructura es como un caballo Porque le sale entomula Nunca hemos escuchado un disco Es que el droce prefiere el carrete y el pico Soy Oscar de la Oga ya Tu talento se aminora Entre comillas Un weón Siempre escriben en comillas El droce es un campeón ¡Bien! 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 Una mano arriba del primero al último Hasta ahí arriba ¡Dale! ¡Bien! La pantalla Ok, ok 3, 2, 1 Ahora tiene que salir Pero soy el búfalo El búfalo soldier O sea que junta los números No importa si el droce ya no tiene límites Y viaja hasta Persia Ves que yo soy el príncipe ¡Eh! ¡Eh! Tengo riquidez y lo hago desde siempre Este es chaleco amarillo Y desde acá lo veo verde Es como los Paco mojado Igual te pega siempre Pero siempre se caga cuando lo tengo yo de frente ¡Oh! Hago falta a la liga porque le doy alegría Este no tiene ni balas de salva Ni el salvavidas Yo le tiro salvavidas Y aún así no se salva hoy día ¡Oh! ¿Quién diría? ¿Quién diría de antes? Asesinato a CZ Me firmaron de culpable Me dijeron Tenían las uñas demasiado gigantes Lo rajoñaste Lo humillaste Y luego lo cicatrizaste Y mira mi arte gigante Lo imparte de antes ¡Wah! Tengo el sorteo que es más gigantes Los tentáculos desde este ángulo Los expandes Sacando ya los cálculos Viajando hasta los Andes Última Ey Soy el que lo hace en donde sea El que en el pedal siempre pedalea Este mosquito no me da la pelea Aplastar mosquito en la mitad de la pangea ¡Tiempo! ¡Caupolicán! ¡Caupolicán! ¡Más fuerte Sabuya! ¡Más fuerte Sabuya! Sería ahora la temática Día tendría esta lista Comienza ahora 12 Termina ese Z Y la gente no para de motivar ¡Vamos arriba! Yeah! Yeah! Ok, ok, ok ¡Ey! ¡A la cuenta de! Todos rapean con gritos Haciendo la clase operera Yo soy el único que construye La nueva frontera Me dijeron el contraste La clase operera Yo soy Valdomero Lillo Con puerta número 12 Solo espera Mi rima siempre viene más buena Agarro la pista Como que parece un quema No existe ningún problema Lo único que este se cree Revolucionario Oye hijo de piñera ¿Qué esperas? Mi rima buena Yo represento al barrio Y a la clase operera La gente que a las 6 de la mañana Cruza la frontera Los otros que por tarpan a la cama Cruzaría la cordillera ¡Ultima! Ya no hay problema Soy la clase operera Soy Mahatma Gandhi Soy Luther King Soy Mandela Mande la rima Dejar secuela Mande con mandala Mandala más larga Para que la quiera Cambio Yo me ofrezco Para dar comida A mi familia Pero nadie No hay nadie Que me gane No tengo los dineros Tampoco tengo pane Pero estoy con la granja De los animales Porque soy la clase obrera Es así A ti pongo el ring Tintín Yo soy el piñera Clase obrera Puede que sí Porque él es su hijo Y me gana a Didi No, no, no le sale No tiene lo que se entrega La verdad que yo tengo más base Nunca has tenido cuenta de compases Yo tengo una picota Porque rapeo con clase Última Fuera la primera Lo digo porque yo soy Valtomero Nillo Porque al canario pillo Y también lo unillo Comunista No te salva Ni la ONN Ni tu martillo ¡Tieeees! ¡Oh! Vamos ahora Con las temáticas de vuelta Ok Fuerte aplauso para ambos Por favor Fuertes aplausos, gente Fuertes aplausos Por favor ¿Lista Tenea? ¡Mada arriba! Yeah! Yeah! Ok, ok A la cuenta de... Tengo ego Tengo ego Este es el alma mater Pero yo soy paternalista No pater ¿Sí? La verdad no gana en el combate No sé Pero tú tienes algo Es muy alter No tení la improvisación Algo parece que nunca le sonó ¿Ustedes creen que este adversario Ni me ganó Ni cagando Porque yo soy mi super Yo Soy mi propia versión Mi definición La verdad que yo te mando con el cuello Este nunca ha sido el dueño Es un drogadicto Porque siempre le he fiado al camello Última Yo soy el ego Porque mi mente se razona Neurocirujano Cirujano con neuronas Gana ese set y fortalezco mi persona ¡Cambio! 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 Es que ya vienen con esencia Imparten toda la conciencia El ego se apoderó de toda esta mierda La gente está matando y aún no te das cuenta Dejo que el ritmo resuelva Dejo que el ritmo resuelva Dejo que el ritmo resuelva Para que venga directo de una rima grande Yo tengo con el rap un ego Y también tengo un alter Un alternativo me la vivo Yo soy grande ¿Cómo? Soy hip hop desde antes Soy egolata La tranza la hice con el parlante No importa soy egocéntrico Le pego al léxico Te tiro y te mando para el médico de antes Última Ey Juego con el ego Tu jugaste con el Quedaste en el cielo Luego por el subsuelo Quedaste en el suelo Y entendiste que el ego Solo es mierda Desde cero Tiempo Ok, ok Personajes Contrapuestos 4x4 Comienza Droze Termina SZ Pero gente La batalla no se acaba Y la energía tampoco Quiero bulla Quiero bulla Quiero bulla Eh, eh Ok, ok Ok, ok A la cuenta de Me la forreo y me relajo como siempre La honestidad es la que aquí gana siempre Pero la humildad es por ser un tipo de mente Siempre construí los palos para cruzar este puente La humildad nunca ha sido algo grandioso Humilde Nah, él es más bien chistoso Yo soy honesto Nunca he sido codicioso Mentiroso Mentiroso Todopoderoso Mentiroso Mentiroso Todopoderoso Pero es el humilde al resto Y saca al tercer ojo Realmente al resto Se le todo honesto Que yo soy el que se merece aquí todo el puesto El puesto No hay quien se lo interprete Yo soy honesto Y eso se ve en mi temple Y este cree que humildad tiene un carete Si tiene tanta humildad como CR7 Te voy a enseñar de calidad, agilidad Fíricas, químicas, físicas, cuánticas Nada más que decir que este mal da Esta humildad, honestidad Primero compara conmigo en una nacional Eso sí te dice, no te lo mediste Diste cuenta, pero te perdiste Dentro del abismo te caíste Diste cuenta, pero la cuenta te la perdiste Para ser honesto, Droze descendiste Soy humilde, ey, pero yo soy más gigante Droze descendiste, Droze te lo ganaste Droze descendiste, pero volviste al parque Pero al ser honesto, Droze ya le ganaste No me ganó, yo nunca arrugo Tu humildad es como la de Hugo Pero yo no encuentro La verdad que yo te jugo Eres como Snape, pero con poción de multijugos Con poción de multijugos, pero quién diría Yo soy el niño Snape, traigo el freestyle, la poesía Al ser humilde la honestidad es una porquería Ni la humildad de una nacional a él le daría Desde la nacional, ¿qué hiciste? ¿Tuviste algún reconocimiento? Solo perdiste Yo soy honesto y no te cuento un chiste Droze ya perdiste, deja de mentirte Ponte en mis zapatos y te sientes Fenix Ponte en mis tratos, te sentirás muy débil Te sentiste grato, yo te hice 60 Freddy Él se creía DiCaprio y yo soy Joaquín Poenix Última Porque el Joker siempre gana Incluso lo hace cuando está en su panorama Sí Pero este no tiene táctica Se dobla la varita cuando no tiene la mágica Prima, pura mierda Prima, pura mierda Yo cogí Perdón, Droze Aplausos fuerte, aplausos fuerte, aplausos fuerte, aplausos fuerte Se viene el doble tempo Se viene el doble tempo Atenea Suéltala Saltando Eh, eh Saltando Eh, eh Ok, ok A la cuenta Tiempo No sé que me gane No le sale Él dice que tiene estilo directo del instrumental Pero yo lo escucho rapear y me doy cuenta que solo tiene los panes Este no tiene las rimas principales La verdad que no le sale Él pierde la batalla porque el curado tiene asustos familiares Que vaya a hacer ahora que son internacionales Eh, eh Que no le sale a ti La verdad que te mataste Este rapero lo continuó, lo sufro tú Porque este rapero es un contraste Con lo que hice dentro de este parque La verdad que tú cagaste El cristo febriste dio pega Y la pega tú a él se la quitaste No No Yo no Voy a decir que tiene impropiación Quiere al mejor rapero Pero no le pone buena porque no tiene nada de adicción Yo me busqué el cubo Por eso yo estoy lleno del playoff ¿Tú por qué estás aquí? Porque toda la liga tuviste un llorón No Llorón, 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 llorón Deja de llorar Yo lo escucho tantos veces Y el troce no deja de rellenar Porque tú perdiste La verdad que no tiene rima tampoco la costosa Él ganó una batalla en toda la liga Incluso la batalla que ganó fue dudosa Sigue, sigue Gana una batalla por favor Ay La última liga no le pido estamos en el playoff ¿Cómo? Una por favor Una por favor Una por favor O si no mejor Mídete y anda a la plaza por favor Última Si él no se mide Si él no se mide Si él no se mide Si no coincide porque no tiene la calidad de rima Porque yo tengo este rapero no llega a los fines Este no tiene el matiz Mato batería gris Se averganza de su pasado Por eso se tiñe la raíz ¡Tiempo! Se viene la respuesta del 12 Todo el mundo saltando Suelta la tenea Saltando Ok, ok Ok gente A la cuenta de Soy el único que acarre la pista Que viene como un artista Que nunca cada vez se acelera Soy el único que lo pone en la lista Que se convierte en una alquimista Y que ya los deja fuera Vinicius es como el menor Presumiendo de callejera Pero hermano Te explico claro Moví una mano y te fuiste en primer Así que lo hago y lo dejo más claro El que era enrearse hermano Con un lenguaje quizás más complicado Es la misma mierda que vi en tema hace como 5 años Lo que pasa es que solo vinieron con un par de nombres que están renovados Es algo muy claro y en el barro yo nací Fluyo ahora el beat Lo hago yo así Te mato a ti Para decirte que lo hago en el beat Ni siquiera puede competir Ni siquiera puede hacerlo así Porque este nunca ya lo determina Mi línea de vida Yo soy Morgan Freeman y tuyo on deep Oh chip Mira como fluyo en el bajo A este le cuesta demasiado trabajo En la liga ya no me voy para abajo Porque no tomé ningún atajo En el Cristo febril Lo despidieron por mi No, lo despidieron porque votaba mal Y a mi me van a despedir por asesinarte Y pum 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 y tiraste Matar la liga más grande Porque pone cara de que con mi minuto Tú te decepcionaste Si te creía demasiado grande Pero no fluye en el parlante Viste que yo soy el representante del under Mata a todos los del parque Última Fóker el menor y ese zeta La mayoría a mi me respeta A los que no yo le cierro toda la jeta A los que no le enseño mi maceta a su planeta Así que mejor ya viene con la rima más completa Medalleta que suena inquieta Esa es la lealtad de forma perfecta Mi habilidad siempre conecta bajo Tiempo Aplauso más fuerte Capolicán Aplauso más fuerte Atenea por favor cuando tú quieras Mata arriba Eh, eh Arriba también, arriba también, arriba también A la cuesta de Tiempo Tiempo SZ Te veo la cara inquieta Es que se te tornó difícil justo al final de la meta Tú eres la mitad de una biblioteca y una enciclopedia completa Tienes solo un átomo girando dentro de mi planeta Respeta O te voy a cerrar la jeta Querías ganarme a mí practicando en callejera Tonto esto es un escenario Se te complicó el problema Se te multiplicó el resultado Y se ampliaron los teoremas Así que espera que mi hip hop es el mejor Ey, este creía que venía solo por error Pero yo en la tabla soy el que le pone más corazón Los otros Gritan, gritan y se agitan con hip hop En cambio yo, bro, siempre lo hago más que claro Déjate hacer así y de mover el cráneo ¿Qué pasa? Que así tú estás moviendo el cráneo O porque me encajo el beat Me estás moviendo el disparo ¿No quieres que yo te lo engaje? Que en el hip hop rebaje No importa, son flashes Igual pegan con la base Te voy a matar aunque me quieras esquivar el lenguaje Te voy a matar a ti pasando hacia otra fase Y aunque desfase, ah, aunque desfase Luego que me retire me ha dan diez mil homenajes A ti te van a hacer solo un reportaje De como un rapero bueno te asesinó sobre una base Dieeeeeeeeeeeeen Poooooo SZ, está listo Está listo Atenea está lista Suelta el ritmo Atenea Mada arriba Mada arriba Ey, ey, ey Ok A la cuenta de DROZ, DROZ Se me iba a ganar Porque tenía más escuela DROZ Se me iba a ganar Y lo hace a quien le duela Que con disparo me rompe la muela Eres cincuenta centavos Eres harto pero en Venezuela Duela a quien le duela Yo te doy disparo Que yo no vengo al escenario Vine aquí a masacrarte a diario Criticas al teorema Porque eres un corolario Eres la mitad Porque hablaste Y ahora me habla Yo el callejero Que no sabía De tablas Pero de que me hablas Si hay tantos besos en tu espalda Que lo consideras carga Pero eso no se entienda Te respondí todas Incluso en la vuelta Pero en los minutos de ida Una encuesta ¿Por qué el DROZ nunca suelta una respuesta? Solo una te pido No te estoy pidiendo mucho amigo Pero yo te lleno de odio dentro de este folio Dice que soy un átomo Porque soy Radder Folio Broder Última Más de una respuesta crónica Te saco de la lógica Mi cara es monocromática Y también la gótica Yo soy el átomo Te encontróse bajo mi órbita Tiempo ¿Qué pasa Teatro Copulicán? Primera batalla y cansado Más fuerte ese ruido por favor Ahora se viene el formato deluxe Tres intervenciones a capela de 4x4 Y luego Atenea revienta la pista Comienza ahora SZ Y termina DROZE ¿Ok? Absoluto silencio por favor Shhh Shhh Cuando ustedes quieran Yeah Shhh Él me habla de mi carrera Pero yo la verdad que no entiendo Hablemos de tu carrera Comparándolo con el universo Porque el DROZE Es un meteorito si lo pienso Antes todos lo admiraban Y ahora esperan su descenso Soy un meteorito No soy un meteorito Soy una estrella fugaz Y aunque seas parte del Metalingüística Nunca serás universal Noooo Espera SZ Que guay ¿Ven es de querer copiar? ¿Estoy contra el SZ O contra un maniquí temporal? Habla del Metalingüística Porque yo tuve fama en las callejeras Él tuvo fama porque en Red Bull Tuvo suerte en la primera Sí, sí Pero en FMS Es un hipódromo abandonado Con una videocasetera ¿Por qué? Están acostumbrados a revivir carreras ¡Oh! Tranquilo Siéntate, siéntate Esperando ganar otra callejera Y igual tu ves como tú en las callejeras Solo que en ese tiempo no se grababan Y eran diferentes las carreras Sí Y igual estuve en las mismas Solo que no fueron DEM Y te hablo de toda la fluidez Te hablo del teorema Del Metalingüística Bueno, de todos tus amigos Y punto Tráeme todos tus amigos Te parto a ti y a ellos juntos ¡Oh! ¡Oh! Él me habla de mis amigos Porque él está solo ¡No! Porque por hacer monólogos Lo dejaron como un mongolo ¡Oh! Yo me siento Y esto me parece un domo Graba por favor Como ese set en el ascenso Se sienta en el trono ¡No! ¡Oh! Grábalo, grábalo Grábalo Déjalo, míralo al niño Grábalo Espera, espera, espera Grábalo Grábalo, siéntate otra vez A ver, siéntate en el trono Que aún ni siquiera veo a Kratos Y aún que tengo el crono Metro Me meto encima de los sonetos Y son tesoros Y este ni siquiera sabe La posición del micrófono Yeah Si me la sé Está alterado Todo el tiempo Se ha viburjado El cronómetro Drosser Lo tiene al lado ¡Sí! ¡Ay, Drosser! Tienes todos los segundos contados Soy gigante Ya lo imparte Voy parte por parte Tengo llaves que lo imparte ¿Sabes? Yo soy es por Marley Creo que el trono Era ya muy grande Pero tu trono Es un water Se convirtió de antes Él no tiene resistencia Ni improvisación Yo lo saco Tiene jerarquización Él es por Marley Es por su pulmón Y por tu consumo Te muere tu condición Por mi consumo Mi consumo De hora a hora Mi consumo de Martín Al fin Yo soy Martín Lorian No importa si este ya viene Deja que recorra Si yo me estoy llenando Toda esta cantimplora Esta cantimplora Pero yo le quemo Toda su cara Yo lo mato en duelo Tu cantimplora Tiene contenido lleno Y está en medio del desierto Y la llené con mi veneno ¡Ah! Ey, no tiene nivel No tiene fluidez Te mato a ti Y a todos los niños Juntos de la DEM Si ya ascendieron dos como Dine Entonces dime Porque en Chile Tiene que ascender De nuevo él De nuevo él Yo soy más ricto Yo pienso en lo que dijo Y no me parece lindo Yo soy original Lo dice Ay que lindo Parece como el homúnculo del ricto El homúnculo del ricto Bueno esa ya me vale Me la han dicho como cinco mil veces En la instrumental Pero cuando me retire Sea de los versos más letales Van a ver que solo estos son Rellenos temporales Pero deja de ser ricto Entonces en estos días Sigue siendo la misma porquería Como esto El ricto puso calcomanía El trozo lo copió Porque solo calcomanías Solo calcomanías Esa la dije yo el otro día Tonto déjate copiar toda mi poesía Vean las cinco jornadas Esa la dije yo Bueno es normal que los ángeles quieran imitar a Dios Porque habla de la liga En esa pasada Porque no sabe todo Lo que complicado está picado Porque tú en toda la temporada Tuviste menos atención Que yo solo con una jornada No me importa la atención No me importa la atención A mi me importa si escuchan el hip hop Si la del corazón Si realmente ustedes se llevaron Algunos de imaginación Si realmente lo desaparecí De toda mi noción Tu noción es verdad Él dijo que con una rima La podría continuar La atención esa es verdad Por si te falta el saldo Aquí tienes Por si la quieres llamar 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 Pero no importa Vengo para contestar A lo FMS Internacional Bueno 12 ya sentiste Te guardamos tu primer lugar FMS Internacional ¿Sabes qué pasó? Le cuento un problema El DRO se desenvió Llegó SZ Dentro del playoff Es un luz de Gaguyoki El hijo de JNO Yo no prendo en fuego Yo no prendo en fuego Soy el mejor No nos niego Soy el más rapero Pero Hasta yo lo voy a dejar en cero Nos vemos El otro año Yo me la llevo ¡Bien! 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 Miren Lo que va a pasar a continuación Es totalmente épico Música de tensión ¿Me puede apagar las luces? Las luces No No se puede No importa Al carajo Ok ¡Gente! Vamos a conocer La decisión del jurado A partir de 10 Ok A la cuenta de 10 9 8 7 3 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 14 15 16 16 16 17 19 19 20 Acaba de salvar la pyme Tú no eres ese Z, eres un silenciado zorro Un silvestre zafiro, simplista en todos sus tonos Yo soy un simple tumbocón Yo solo te expulso salón Por exceso de sacarismo, sacarías de pulso del salón Yo te saco toda la pica Que este rapper es una hormiga No tiene nada que diga Este no contiga Yo soy el zorro, eso que lo diga Porque te acabo de robar tu puesto en la liga Tu puesto en la liga, el zorro que lo decide No me importa, no me va a ganar Aunque le vengan a gritar Mire que ustedes todos son de la demo Acaso están apoyando al pyme No importa, yo he batallado solo contra dos chiles Deja de llorar, deja de andar con la pera Deja de llorar, esto no es una callejera Yo soy el zorro, porque esta es mi era Ya puso la blanca, porque es la bandera Involucro al asunto, involucro al asunto Me siento demasiado oculto Yo te veo pero, estés sincero, yo lo dejo oculto Realmente, sobre el beat yo soy más justo Si es coming contra mí, bueno, me parece justo Buena reciclada, buena reciclada Pero la verdad, yo soy el MC El gallo más culto, se dice a mí El gallo más culto, claro, se refiere a mí Buena reciclada, buena reciclada Que gallo más culto, si yo soy el libro y tú la portada Que gallo más culto, buena reciclada Este no recicla, por eso el mundo tiene basura acumulada Basura acumulada, por tu repetición Por tu falta de huevos en el playoff Yo soy la portada, te equivocaste weón De tu paso en la liga, te puse la conclusión ¡Tiempo! ¡Aplauso fuerte, Chile! Base, Tink, Pime, Note, K Road Gente, a partir de 5, ¿ok? A la cuenta de 5 5, 4, 3, 2, 1 E-Z-Z-TAAA 12 Ok, gente Antes, hermano De obviamente felicitar a SZ Por estar con nosotros el año 2020 También quiero Eh 12 También quiero que la gente diga 12 12 12 12 12 12 SZ ¿Quieres decir algo? Bueno, cabrón La verdad es que yo Yo con el Meta vinimos aquí a Santiago Desde Conce Y nos gustaba rapear Así porque Porque nos gustaba nomás Y vinimos a probar suerte Y Y la verdad es que yo nunca pensé Que iba a pasar algo así Sino que Por ustedes mismos Yo empecé como a ponerle ganas Porque sabía que tenía Objetivos que cumplir Y puta No tengo las palabras O sea, como que Aquí tenemos hartas palabras Pero la verdad es que no tengo Porque es algo que realmente siento Me he forzado caletas Sé que el troce también Me la busqué caletas Y esto Puede ser como un cliché motivacional Para lo que sea Pero cabros hay que Cualquier weá se puede Como dicen por ahí Cualquier cosa se puede Si ustedes se la proponen Bueno, aunque la weá parezca Un abismo interminable Aunque tengáis que pegar Contra los weánes Más frígidos Al final se logra todo hermano Así que este aplauso No es para mí Es para ustedes Gracias por todo lo entregado Prometo hacerlo muy bien Y tomármelo en serio Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!